¡Seguimos el doce! ¡Épica aperturita te mandaste, Cata! ¡Qué hermosa! Catalina Mariani, cuatro años, coprotagoniza esta aperturita con el perro Osito, así se llama. Es un osito de peluche, sí. Nos cuenta Cata que nos ve todos los días cuando almuerza después del jardín, llega del jardín, y quiere mandar un montón de saludos. A ver. Besos a hermanas Vale, Mica, Flor, sobrina Damaris, fue tía hace poquito, nos cuenta Cata, a los hermanos, tiene un montón de hermanos, sigue, Santino y Facu, a papá, mamá, los abuelos y a todos los que me conocen. Ahí está, Cata, sos hermosa. Gracias por compartir esta aperturita tan tierna y por dejar conocerlos un poquito más. Bueno, feliz cumple. ¡Feliz cumple, Fede! Hace 20 años estábamos diciendo por primera vez, arriba Córdoba. Ya habíamos terminado, a la una y media ya estábamos un poco más tranquilos, relajados. ¿Qué estaban haciendo hace 20 años? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos. ¿Qué estabas haciendo hace 20 años? Hace 20 años miraba arriba Córdoba por primera vez. ¿El primer programa lo viste? Lo vi, sí. ¿Real, real? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo vi. ¿Pero vos dónde estás? O sea, ¿en qué noticia? Yo me sumé una semana después. Ah, una semana después. Pero no en cámara, en cámara fue un poquito más adelante. En cámara más adelante, pero yo me sumé el 16 de agosto y yo ya estaba de algún año con los chicos. Y vos cuando nos veías el primer día, el primer programa, imaginabas que ibas a ser parte del grupo, tenías alguna forma. Sí, 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 ya sabía. Ah, ya estabas. Ah, o sea, yo estaba sacando gata. Claro, por supuesto. Ya había sido seleccionado. Ahí viendo cómo funcionaba. Con eso lo estabas mirando. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué estabas haciendo hace 20 años, por favor? Hace 20 años estaba viendo arriba Córdoba también, pero desde casa. Comiendo criollitos por irme al colegio. Ah, ¿qué grado? Y debo haber ido cuarto grado, quinto grado, sí. Pero recontra, 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 veía arriba Córdoba comiéndome un criollo caliente y un café con leche. Y ahí estás con nosotros acá. Y yo estoy con ustedes, con el festejo muy lindo. Pero, pero, no queda acá. Nosotros queremos saber, ¿qué hacían ustedes hace 20 años? Hagan memoria, piensen. ¿Qué estaban haciendo hace 20 años? Un montón. Formando una familia. Claro. Yendo a la facu, al cole. Sí. Mariano Reutemann, mirá, el otro día contó que estaba en los Juegos Olímpicos, mientras estaba, que había nacido el hijo y estaba acá, que había estado en, así como en el juego. Estaba en Atenas. Claro. Habrá muchos que nos responderán. La gran Georgina Barrach hoy estuvo presente en el festejo y decía, hace 20 años yo estaba viviendo el momento más... A punto de ganar un campeonato. Habrá muchos que nos responderán, no había nacido. Claro. Y, chicos, todas las aperturitas no había nacido ninguno. Ninguno, ninguno. Pero, atentí, Fede, porque hoy... Último momento, seguimos. Atención. Hoy, quienes participen de la consigna, ya los vamos a leer. Hoy sí, les hagamos espacio, por favor, a los mensajes de la gente. Ay, venimos así como apretados de tiempo, pero dale, Fede. Además de leerlos, divertirnos, ponemos a consideración de ustedes dos pares de entradas para Blow Up. ¡Oh, qué lindo! Esa experiencia... Me gusta Blow Up, me gusta Blow Up. ...tan atractiva en el centro de convenciones. Lo bueno, ¿verdad? Sí, que fuimos todos y nos divertimos mucho. Sí, muy bueno. Fuimos a jugar. Dos pares para Blow Up, en un ratito los leemos. Sí, sí, sí. Pero, ¿saben qué? ¿Qué? Eh, hoy la nostalgia está a flor de piel, chicos. ¿Con esto de los 20 años de arriba Córdoba? Sí, con los 20 años de arriba Córdoba, siempre ver un amanecer, te llena como de recuerdos. Así que, con la producción trajimos una cosa que los que no habían nacido hace 20 años no van a saber qué es. No saben lo que es ese artefacto. No saben lo que es. Ustedes son muy chicos, pero en una época nosotros teníamos colecciones de esto para ver películas, por ejemplo. Porque lo que hoy grabas acá, en un teléfono, antes necesitaba un aparato para meterte cassette. Che, pero el celular es más chico, inclusive, que el VHS. Es mucho más finito. Infinito y todo. Y tenía una cinta, acá les muestro a todos. Mira, tocá un botón acá. Si abre la tabla y tenía una cinta. Y ahí está toda la información. Claro. Como la de un cassette, así de música, pero en este caso de video, mirá. Ey, pero estuvimos haciendo una búsqueda. Muy interesante. En el archivo. Bueno, estuvimos toda la mañana buscando este archivo y lo encontramos. ¿Qué encontraste? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no va a moler y todo! Ahí está. ¡Tarán! Dale play. Dale play. A ver, allá en la punta del otro lado. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Hola, 7 de la mañana en punto. Buenos días, bienvenidos. Arriba Córdoba. Hola, Alejandra. Bueno, primero, bienvenido a vos. Buen día a toda la gente. ¿Cómo estás? Bien. Volviendo de las vacaciones, te damos la bienvenida de parte del equipo que está. Porque hay otra parte que no está. Hemos hecho varios cambios. Bueno, estas vacaciones nos están... Bueno, por este tema de las vacaciones, hoy nos van a tener a nosotros, acompañándolos, informándolos. Mañana ya se nos va a sumar Lalo, que va a estar volviendo. Jorge y Fabiana, como ustedes ya saben, han iniciado su merecido periodo de descanso. Así que ya están tranquilos, seguramente a esta hora estarán durmiendo. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar, no tenemos otra. El siguiente tema, no sabíamos en qué sección ponerla. Sí, es cierto. Porque está ahí una cruza entre espectáculos y deporte. En realidad nos importa más la parte de espectáculo, me parece. Anoche fue la final del fútbol americano. Así es, el Super Bowl. El Super Bowl. Sí. Así se lo conoce. Exactamente. Bueno. El diario La Nación, el sábado, comienza un artículo que me parece que es la mejor definición, porque dice que quien cree que esto es un evento deportivo solamente se quiere. Yo estoy en shock, no sabía nada. La verdad es que tiene muchas cosas alrededor, sobre todo. ¿Te gusta verlo? Sí, no creí que hubiese quedado. Creo, Fede. Se guardaban pocas cosas. Debe ser de las primeras veces que hicimos una conducción juntos. Bueno, Riva Córdoba, creo que estamos alrededor del año 2009, por ahí. Ah, ya, con cinco añitos de Riva Córdoba encima. Y más o menos, sí, porque yo no tenía ese corte de pelo al comienzo. Tenía el pelo largo, 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 largo. Pero, por Dios, la juventud que tenemos, Manuel, la juventud que tenemos. Por Dios, ¿cómo pasó el tiempo? Flor, decínos algo sobre esto. ¿Vos te acordabas de eso? Sí, me recordaba. Igual, les digo, no, ese día no, pero me acuerdo de todos ustedes. Igual les digo una cosa que también conocido con mucha gente. El tiempo les quedó muy bien, chicos, ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Gracias, Flor. Ustedes están muy bien, están muy bien. Y ahí, hermosos, los amo. Vos sabés que me da gracia que hoy, que ese crecimiento que tuvieron, porque estoy acostumbrada a verlo todos los días, pero, por ejemplo, Ale, yo a vos nunca te vi nerviosa. Y ahí, a ver, empezás. Hola, aquí está la riva, ¿cómo estás? Ay, amo, amo. O sea, ahí te das cuenta el crecimiento de todos, espectacular. Y Nolo ahora te tira el chiste, todos a cámara. Nombramos a varios de los que fueron formando parte de los equipos. Fabiana Dalpra, obviamente Jorge Cuadrado y Federico Tolchinsky fue la trenza principal. El piso, el equipo de arranque. Amo el Fede siempre dando las explicaciones. Fabiana y Jorge se tomaron las vacaciones, merecían vacaciones. Y aún costadito en un pistón, estaba sentadita yo. Después se suma Nolo en una primera etapa. Después se fue, vino Héctor Andreano. Después se fue, vos volviste. Y después se fueron sumando Roberto Bataglino. Se sumó Mariano Cardarelli también. Flor, que estuvo un tiempito. Sé que... Hubo rotación. El equipo fue cambiando, pero la verdad, todos son parte de la historia de la Córdoba y de estos 20 años, y la verdad los recordamos a todos con mucho cariño. Esta joya del archivo es de lo que nosotros llamábamos en su momento el Arriba Córdoba Kids. Cuando nos tocaba la Ale y a mí, estar conduciendo... Hubo varios de estos, tiene que haber habido 50, 80 o más incluso. Ahí teníamos menos de 30, Fede. Sí. Ey, pero les juro que la esencia ya se les recontra notaba y la siguen manteniendo hermosa. Esta dos la prometía, Fede. Si es 2009, yo tenía 32, por ahí. En algún corte ustedes dijeron alguna vez, che, en algún momento nosotros vamos a tener un programa juntos. O sea, que yo no creo que sea 2009. Yo creo que antes... Sí, porque en el 2009 ya teníamos... Ya teníamos la otra escenografía, la que era marrón, ¿te acordás? Ah, 2006. Esta era la primera escenografía de Arriba Córdoba. Es más, Ale, fíjate una cosa. O sea, yo estoy sentado en el pistón que usábamos los dos. Sí. En el 2006. Si no, yo estaba en otro lado. Y fue la... Después vino la otra escenografía. O sea, ahí sí, yo tenía 29 y vos nada. 20 y nada. Claro. 25, 26, sí. Pero Ale y vos estabas siempre ahí, donde él no lo ahora. No, claro. Sí, sí. Vos estabas ahí. Sí, sí. Ahí estabas de acuerdo. Ese era un día puntual. Especial. Hubo épocas también en las que además con la Ale, además de compartir Arriba Córdoba, compartíamos Noticiero 12. Exacto. Y después es más tarde la radio, así que... Ay, Fede, y vos con lentes, que era como el alter ego ahora, ¿eh? Me quiere ir a ver más de cerca porque tengo el monitor lejos y ir a ver si me gusta la imagen o no. Con lentes, qué bárbaro. Y con cubana. Está cambiado el color de pelo, pero es solo un detalle. Y un poco más de barba. Bueno, a ver, ¿se seguirá usando el VHS hoy, sí, no, amor? Y las corbatas. El VHS. ¿Hay gente que todavía va, por ejemplo, a un lugar a alquilar un VHS para mirar? No lo creo. No lo creo. O desapareció. No creo que quede ni un videoclub. Creo que hay nostálgicos que se animan a eso. Sí. Como cuando alguien... El otro día hacíamos una nota que nos contaban que todavía escuchan vinilo. ¿Viste qué? Para mí es mágico el vinilo. Y ahora estamos volviendo cada vez más. Yo creo que el VHS pasa lo mismo. Hay algunos que quieren. Voy a preguntar a Freddy Bustos, que también fue parte de Arriba Córdoba durante muchísimos años. Así que feliz aniversario para vos también, Freddy. Y gracias por las palabras que nos regalaste hoy a la mañana. Tremendo, Freddy. Tremendo el texto que leyó la Pepa. Hola, Freddy. ¿Cómo andan, chicos? Sí, sí, sí. Yo amo Arriba Córdoba porque son los orígenes. Fui productor. Fui Julieta, Julieta. Por eso peleo tanto al aire con Julieta, Julieta. Porque yo fui Julieto, Julieto durante los primeros siete años de Arriba Córdoba. Así que los conozco a todos. Sí. De mal humor, dormidos, mal dormidos, con contentos, con emociones de familia, de nada, de separaciones. Todas las emociones son muy crudas a la madrugada. Yo siempre digo, siempre digo, Ale, que, bueno, Fede, no, lo que son parte del equipo, es que trabajar a la madrugada es trabajar con el, con la humanidad cruda. Totalmente de acuerdo. O sea, no, 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 no tiene muchos matices, no tiene mucho tiempo para, para, es lo que hay. No tiene mucho tiempo para emparejar el carro. Vení medio cruzado y vas a tener que andar cruzado. Así que... Mientras vos hablás, las imágenes de cuando vos eras productor allá por los años dos mil, dos mil y pico. Oh. Imágenes de archivo. Estás con la bruja, estás con la Vivi. Claro. A ver a quién más vemos ahí. Bueno. Teníamos la tecnología de punta en aquella época, mirá lo que eran las computadoras, los monitores, los mamotretos esos. Tremendo. Y no, y una cosa, cuando empezás, sobre todo el equipo de producción, escuchen una cosa, los 20, 25 kilos más o menos que trastornaron nuestra vida en ese tiempo, es porque la verdad es que éramos muy jóvenes y teníamos horarios totalmente inhumanos. Sí. En serio, yo me acuerdo un día y dije... Levantábamos a las 3 de la mañana a las 3 y media. Claro. O sea, un día que comí, me acuerdo de Raviole en mi casa a las 5 de la tarde, dije, hay algo que no están dando muy bien. Pero bueno, pero felices porque amamos esto. Y hablando de cómo pasa el tiempo, en esa época yo me acuerdo parte, por ejemplo, a mí me tocaba el laburo de grabar en un VHS TN. Los programas de la noche de TN lo tenía que grabar en un VHS. Entonces por ahí alguna entrevista que se daba en programas como a dos voces o desde el llano, a las 7 de la mañana lo teníamos temprano porque vino un Freddy, un Mirko, una Noe, una Meli. Todos los compañeros que pasaron por los equipos de producción, que son un montón, grabábamos eso en un VHS y lo teníamos la mañana para que Jorge lo pida y sea parte de las noticias. VHS, no hay forma de hablar videoclub. No quedan muchos, Fede. Vos preguntabas cuántos quedan. Este ya en la época que había un videoclub, no te digo en cada barrio, en cada cuadro hubo una época que había un videoclub. Ya este era diferente. Séptimo Arte siempre fue distinto, siempre fue un video, un lugar de encuentro de los cinéfilos, de los amantes del buen cine. Pero es una excelente puerta de entrada para mostrarles. Por ejemplo, los más chicos, vos que estás en tu casa y nos estás viendo, vos creés que todo en la vida siempre fue decir, Ah, entro al tele y elijo, entro a la plataforma y elijo qué película voy a ver. No, antes tenías que venir a un lugar como este. Miren, voy a abrir ya la cortina, decirles que la cortina es una película. Es cine. Y habría alquilado películas. ¡Ay, quiero saber qué hay ahí! Pero capaz... ¿Vos sabés qué? Hay generaciones que no saben qué está mostrando Freddy, ¿no? Por eso, por eso es todo un paso a paso. Vení, vení, vení. El dueño de casa que nos abre las puertas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Por favor, gracias a ustedes por venir y, bueno, querer revisar estos lugares. Ay, qué lindo. Séptimo Arte siempre fue distinto. La verdad que sí, siempre tuvo una idea producto de que, bueno, el objetivo era que fue de un lugar donde estén las cosas, las películas, los elementos de la cultura y el arte que nos gustan y que ese sea nuestro único motor de existencia, nada más. Nuestra pasión y nuestro gusto. El cine. Y el cine, ahora, esto, lo que estamos viendo, ¿es todo DVD? Es todo DVD, obviamente, porque siempre nos agarró, obviamente, desde que se fundó, en 2004, el auge del DVD, en donde, bueno, siempre se armó una gran colección, pero siempre apuntamos a tener una gran variedad, ir por fuera de lo que a veces se entiende como el mercado y tener una gran colección de cine y arte, donde, bueno, acá se puede encontrar la historia del cine entera, de todos los países, en igualdad de condiciones y no solamente lo que dicta a veces el cine más industrial o hollywoodense. Ahí, ahí vamos. Mira, yo le estaba hablando recién a los más peque en casa, es más, yo le pregunté a mi hija si sabían lo que era un VCH, si sabían lo que era un videoclub, me decían ni idea. Mira, miren, cuando vos entras a un menú, que vos decís, al de cualquier plataforma de película, y vos decís, ah, bueno, no sé, vamos a ver, voy a ver qué agarro acá, esto, por ejemplo, que está acá, esto, y aparece toda la portada con todas las opciones. Voy a decir, bueno, voy a ver Asalto al cine, una película de Iria Gómez Conchero, ¿esto de dónde será? ¿De qué país esto? Creo que es México. Esto creo que es México, ¿no? Bueno, entonces vos entras acá y ves, bueno, actúa este, en alguna parte, por ejemplo, en algunas, cuenta de qué va la trama, a ver, alcanza. Argentina, a ver cine nacional y cine argentino. Mira, esto es cine nacional, ves, y entras, y acá tenés como el menú que vos entrabas, y ves los actores, la trama. Así era todos los fines de semana, yo me acuerdo, y era el videoclub para ver qué veíamos. ¿En cualquier concepto de videoclub? Sí, por supuesto, acá siempre, obviamente, un poco el éxito, nuestro lugar de permanencia, siempre fue el saber específico sobre las películas, que venga la gente a pedir recomendaciones, cuando te la viene a devolver, obviamente, a charlar sobre las películas, que siempre fue lo que más nos gustó, en definitiva, tener un intercambio fluido y permanente con todos nuestros clientes, de los cuales, obviamente, fueron miles y miles a través de los años. La gran mayoría de ellos son queridísimos amigos que nos siguen acompañando en todo lo que hacemos, más vale que con el cambio de las épocas nos fuimos reinventando, hoy también es una hermosa librería, pero con el mismo criterio de apuntar a variedad, de apuntar a las cosas que nos gustan, y que la gente sea un lugar de encuentro. Sobre todo eso, alrededor, sí, de las películas, de los libros, a veces de la música, de lo que fuese, ¿no? ¿Y con los avances de tecnología todavía pasa que hoy llega alguien y te pide algo que todavía no lo tenés? Puede pasar, obviamente. Nosotros, acá viene la gente, obviamente, muy interesada en buscar cosas que no va a encontrar en plataformas, ni mucho menos, porque acá, obviamente, está como la historia del cine y las plataformas tienen una lógica diferente a la nuestra, por supuesto. Entonces, bueno, más vale que va a venir gente pidiendo esas rarezas y todavía viene, y la verdad, por lo general, lo tenemos. Hay filmografías enteras de los directores que busquen, del país, que busquen, y bueno, por eso estamos. Y nos encanta, insisto, el diálogo y que la gente encuentre acá lo que le gusta, que a veces no necesariamente está justamente en los lugares que creemos que vamos todos por el mismo camino. Claro, que todos vivimos lo mismo. No es así para nada, entonces, más vale que somos una excepción, pero bueno, es como casi una cuestión política, ¿no? De apostar a la variedad, a otra manera de estar en relación al arte y la cultura. Sí, por ejemplo, y tenés el oficio como el buen librero de decir, mirá, no tengo eso, pero si me decís que viste tal y te gustó, yo te recomiendo que veas tal. Por supuesto que sí, es lo que decimos siempre, una recomendación y abrir siempre el abanico y acá la gente tiene que venir dispuesta a marearse con las opciones, porque es la idea. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántas hay? ¿Cuántas opciones hay en películas? En películas hay, creo que unas 16.000 aproximadamente, que se han ido juntando, pero insisto, no es tener por tener las películas, sino saber elegirlas. Creo que siempre hay un criterio de curaduría, que también nos pasa con la librería, de saber elegir las editoriales que nos gustan, los libros que nos gustan, a dónde apuntamos y donde obviamente conocemos ya 20 años después a nuestra clientela y sabemos también qué quieren. Un buen restaurante comería lo que estás preparando. Exactamente, tal cual, me parece buenísima tú. Te dejo así como es el eslogan. La verdad es que es fascinante, yo no sé, ¿se sabe cuántos puede haber? Siempre en ese primer momento te lo decían, la verdad que fue distinto, pero ¿sabes cuántos puede haber en Córdoba, Videoclub? La verdad que no, ayer de casualidad, me llegó, así como llegan las cosas a mi celular, una nota que estábamos incluidos en esa nota que ni sabía que existía, y nos decía que eran tres. Yo seguro que en Córdoba hay muchos más, pero seguro. Pero bueno, esa nota decía que éramos tres, qué sé yo. Insisto, sí, siempre estuvimos muy al margen, la verdad, del concepto solamente Videoclub. Entonces, hoy inclusive nos llamamos Videoteca, atendiendo a más un criterio cercano a una biblioteca, llámese de colección y de juntar material, que el netamente comercial del DVD Club. ¿Y el salto del VHS al DVD sí lo pasaron? Lo pasamos, pero la verdad poco, porque la verdad que en 2004 ya casi que prácticamente arrancamos con el DVD. Era muy poquito lo que había en VHS ya en ese entonces, y así que hicimos todo el camino grueso, llámese, con su auge y declive del DVD. Te pregunto, acá si bien hay, pero yo me acuerdo en una época cuando se pasa del VHS al DVD, empezaron a aparecer las truchas, pero filmadas directamente en el cine que vos venías viendo, y te apareció Manuel Sánchez cruzando con el pururú, la sombra. Sí, eran cosas de esa época, de un momento, que por suerte pasó rápido. Pero había, pero existía, existía evidentemente, digo, ese material, y muchas veces sí se confundía. Freddy. Acá estamos, mira, te voy a invitar a que te pongan el retorno, vamos a ver si, a ver, salúdenlo para ver si escuchas. Hola Ale, ¿cómo estás? Ale, maestro. Hola amigo. Estoy escuchando a Perfecto. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Qué ganas de ponernos a hablar de cine. Antes que nada, gracias por recibirnos, de verdad. Con mucho gusto, cuando quieran. Invitados, invitadas, cuando quieran. Me encanta. Bueno, recién lo dijeron un poquito ustedes, pero me parece que hay mucha comparación muy linda entre tu espacio y el espacio de un librero, de una librería. Claro. Creo que lo más lindo de ir a tu espacio es ir a preguntarte, o ir a contarte qué nos pareció y pedirte más recomendaciones. ¿No es ese intercambio de las cosas más mágicas que pueden existir? Sí, totalmente. Francamente, creo que ese es uno de los principales motores de nuestra existencia y de nuestro estrada y de nuestro permanecer, que tiene que ver con eso, con el diálogo cara a cara en torno a cuestiones vinculadas al arte, las películas, como también, insisto, los libros. La verdad que sí, ese es nuestro siempre gran objetivo, porque creemos que en ese cara a cara, ¿sabes qué? También yo siempre lo digo, a veces en un criterio mío pedagógico, las películas se van armando en nuestra cabeza con ese intercambio cara a cara. Y lamentablemente, ese intercambio no lo tenemos tanto hoy con un celular, una plataforma o una pantalla solo en nuestra casa. Entonces, más vale que siempre vamos a estar a favor de esos lugares en donde de golpe, bueno, el intercambio humano sea fundamental. Ale, ¿nos podés confesar algún fracaso épico que hayas tenido, que hayas recomendado a alguien, no sé, el sabor de la cereza, tenés que verla, que creías haberla adivinado. No le critiques el sabor de la cereza. La idea es que nos cuentes algún fracaso que vos hayas tenido a la hora de recomendar, que le hayas recomendado una peli a alguien y después te lo hayan reprochado. Toda la vida, toda la vida, por supuesto. Es más, hasta a veces con empleados que éramos medios osados y cinéfilos, jugábamos justamente a darle cualquier verdura a la gente. Voy a confesarlo, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? No, amo eso. Onda, che, tengo un pijama party y se llevaban el sabor de la cereza. No, no, Ale, no. Y también, vamos a ir por ese lado. Bueno, qué sé yo, también forma parte del juego, ¿no? Sí, pero también tenemos esa postura de, qué interesante esta película. A mí te una puerta difícil, ¿eh? No, pero igual, Ale, muchas veces decimos, che, qué interesante esto que vino y no entendiste nada. O sea, también pasa. Una vez me recomendó una película llamada El Camillo que Llora. Ale, hace mucho un día te alquilé una película llamada El Camillo que Llora. Encima la pongo y la veo en blanco y negro. Y digo, debe ser en blanco y negro. Ha venido gente enojada, claro que ha venido. No, pero escuchá, tenía mal enchufado el DVD. No, no, no. No, y seguramente vos debés haber tenido muy malos días también. Y por supuesto, a ver, acá todos tenemos alrededor, justamente, yo creo que a veces, hablando en serio, digo, lo lindo de la cultura y el arte verdadero siempre decimos es enfrentarnos a otras cosas. Si vamos siempre buscando lo que siempre nos gusta y queremos, a ver, ¿dónde está el chiste, no? Como comer siempre la misma hamburguesa todos los días. Claro, hay que cambiar. Entonces, bueno, más vale que siempre nuestro lugar ha sido forzar siempre, evidentemente, el criterio de, bueno, nuestros clientes, de nuestros amigos. Fiascos y más vale siempre entendiendo que hay gente dispuesta a hacerlo y entrar en ese lugar. Más vale que los fiascos existen, por supuesto, la diferencia de criterios, esa es la idea, la diferencia de criterios. Y bueno, a mí tampoco, qué sé, no me gusta todo tampoco, ¿no? Y bueno, a mí más de una vez me he clavado. Bueno, que nos recomiendo una. Perdón, perdón, una cosa. Vos sabés que hay algunos VHS que quedaron en casa de algunos videoclubs. Debe pasar eso, ¿no? También. Es que nunca los devolvió. Sí, nos traen un montón y la verdad casi que, lamentablemente, rechazamos, los devolvemos porque no tenemos ya dónde meter tampoco, tampoco hay que darle un uso que darle, sinceramente. Tal cual. Pero pasa mucho. Pero bueno, que hay coleccionistas para todo hoy en día, lo hay, todo vuelve, es cierto, todo vuelve. Hay recolección en seco también. Totalmente, la verdad que hay para todo hoy en día y creo que tenemos que apostar a eso. Que nos recomienda una peli para cerrar. Ahí está, para cerrar, recomendanos algo para mirar fuera del mainstream, digamos, fuera de los... De las que vimos todos. De las que vimos todos, recomendanos algo y después el cierre es tuyo, Freddy. Eh, hoy, bueno, me has puesto ya, ¿no? Me he detrás. Bueno, pero acá, qué sé yo, acaba de agarrar las cajitas, ponele que el mejor no es nuevo ni nada que ver, pero la filmografía de Martín Reisman, que es un cineasta argentino que nos gusta muchísimo, que ahora un poco ha vuelto también con una película como Rapado, como Silvia Prieto, como Los Guantes Mágicos. Así que bueno, ya que está acá medio a mi vista y a mano, vamos con eso. Dale. Buenísimo. Y recomendemos cine argentino que también necesitamos mucho ver cine nacional. También es algo que siempre tuvimos mucho y siempre dimos mucho un lugar particular a las películas argentinas y la verdad creo que hoy más que nunca hay que también defender el cine propio. Totalmente. Totalmente. Y ahí el Cine Club va a ver escuerzo también, por supuesto. Claro que sí, hay que apoyar esos lugares. Claro que sí, hay que ir a ver escuerzo. Sí, señor. Queco, que salga por el pasillo y vaya encarando para la librería porque quiero también, ya que nos han abierto las puertas tan hermosas, miren lo que es la librería, que también va en el mismo sentido, no es todo cine, pero a mí me encanta la librería y esta es hermosa, realmente hermosa para mí, están para conocerlos. Estamos en Cofico, en la esquina Roque, Sáenz Peña y Campillo. Ahí está. Perfecto, en Cofico. Estar frente al edificio que está en la esquina es muy lindo. No te pierdas, volvés, porque sabemos que ahí te perdemos y no sé si te recuperamos el lunes, así que en algún momento volvés. Abrazo grande, Ale, abrazo grande, Freddy. Gracias. Qué ganas de ir, eh, para allá, para Cofico. Sí, totalmente. Y qué lindo, cómo nos gustan los objetos, ¿no? Más allá de lo que uno mira, sabemos hoy todo lo que pasa con el streaming. Y las posibilidades que ofrece. ¿Jugar con esto? No, sí. Hay algo lúdico que nos gusta, que nos vuelve niños y es hermosa. No, y para, les digo una cosa, ahora en la era digital y todo eso, si llegas a encontrar algo de esto, por ejemplo, casamiento de tus padres en alguna biblioteca de tu casa y te tomas el trabajo de llevar a digitalizarlo, es de las experiencias más random y nostálgicas que podés tener en tu vida. Hablando de eso, quiero hacer una mención especial a Marina del Archivo. Absoluto. Porque todos estos VHS estaban en una caja llena de tierra en un rincón de mi casa que no podía encontrar. Los encontré, los traje y fue mágico, junto con Natalia, Natalia y todo el equipo del Archivo, que estábamos ahí, gracias, Jorgito, también, empezar a... Cuando vos pones, primero que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, no teníamos un detalle o una lista que decía que había, íbamos descubriendo juntos todo lo que había en esos VHS y fue precioso, así que gracias, Marina, por prestarnos el espacio del archivo del canal. Para abajo, arteságenes que hacen. Y gracias, Ale, por haber atesorado eso, por haberlo guardado. No sabés todo lo que hay, ya vamos a ir mostrando. Gracias. Hay cosas muy lindas, muy lindas. Videos lindos para sacar a la luz. Qué bueno. Tal cual. Tres por dos en galletitas dulces y cuatro por tres en leches larga vida. Además, jabón para la ropa a ala, por 500 centímetros cúbricos, 3.689 pesos. Y yerba mate, C-B-S-E. C-B-C. C-B-C. C-B-C, C-B-C. Es C-B-C, Fede. Nada más cebada. Esa. C-B-C. Te amo. Hoy te perdono todo. C-B-C por 500 gramos, 1.685 pesos. Y costilla de novillito, 6.299. Raro. No te olvides que también podés comprar online. Sí, sobre todo la yerba C-B-C. Pero se escribe así. Sí, la C-B-C, se escribe así. Bueno, pero es la C-B-C. Es la C-B-C. Fede. Raro. A no ser que haya otra nueva. Nada más toma. Se escribe así, está bien. Es la C-B-C. Compro otra. ¿Hay receta? Hay receta, dale. Raro. El tradicional panqueque de manzana flambeado con raro. Para hacer este panqueque vamos a hacer la masa tradicional de panqueque que lleva huevo, una pizca de sal, harina y leche. Esto lo mezclas bien, que no quede ningún grumo y lo dejas descansar en la heladera por 40 minutos aproximadamente para que esté bien la masa. Luego en una sartén vas a poner un poquito de manteca, si es una sartén antiadherente va a ser más fácil, azúcar y por encima del azúcar rodajitas de manzana verde. Dejas que se haga apenitas un pequeño caramelo muy claro y le pones la masa de panqueque por encima. Una vez que cuajó un poquito por arriba le pones un poquito de azúcar, ron y lo prendes fuego para que se flandee. Lo tenés listo para servir, servilo bien calentito. Ah, qué sencillo además. Igual obvio que la yerba la compré en disco. Obvio, por supuesto. La marca que se... Y si quieren ver de nuevo la receta la buscan en el Instagram de la... Sí, es muy para sábado a la mañana, así que... Toma nota hoy. Sí, perfecto. Vamos a la pausa. Ya volvemos, ya seguimos. Toma tomate. Dale, SBC. Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho. Yo lo quiero. Tira del tractor cuando no arranca. Su fuerza es mucha, su barba es larga. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo Percherón es el mejor. Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Todo lo que siembra, todo lo que siembra lo cosecha, todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horarios, ni perezas. Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor. Mi caballo Percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. Si algún día, si algún día la vejez al fin lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja. Él nos lleva a la escuela, a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor. ¡Qué lindo! ¡Aguate Percherón! ¡Vamos Percherón todavía! Estamos seguros que en casa están todos cantando. La familia que nos está viendo ahora, sobre todo con chicos chiquitos, pero algunos más grandes también, están cantando con vos. Y te conocen la cara. ¿O no? Muchas gracias. Porque conocen el video. Conocen el video, conocen este personaje que ha empezado a girar por todo el mundo. Sí, bueno, bienvenido Darío. Qué lindo que vengas a charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirme este ratito y mostrar a los autores que andan atrás de algunas canciones. ¿Esto es tuyo, Darío? ¿Vos creaste esto? Sí, sí, lo hice. Una joya de la cultura contemporánea, cuyo autor es para la mayoría un rostro desconocido. Trabajé, te cuento un poquito cómo... Por favor, sí. Fue una locura porque yo estaba grabando un disco de folclore produciendo en Buenos Aires y cuando terminé no podía sacarlo por ningún sello. Era el momento ese en el 2013, por ahí, que los CDs ya no iban más. Entonces estaba complicado, ¿viste? Y el productor, Hugo Casas, me deriva con Alejandro Romero, que él fue realmente el que me dio la posibilidad de trabajar para Líder Music. Para tratar de sacar ese disco de folclore, fui con Alejandro y qué sé yo, y bueno, y tampoco se daba por ahí. Alejandro me dice, che, me invitaron a componer para La Granja. Le digo, no, ni loco, si yo no hago eso, no, no. Y me gusta contarlo porque textuales palabras me dijo, mirá, flaco, ¿vivís en una granja con tres chicos? Algo se te tiene que ocurrir. Ya, pues, a frase. Así que bueno, y ahí empezó todo, qué sé yo. Esto es parte de mi pueblo. Yo vivo en un pueblito rural que se llama 28 de Julio. ¿Dónde quedás? En Chubut. Uf, de 400 habitantes, imagínate. Se conocen todos. Los que viven acá en un edificio. ¿Qué ciudad grande tenés cerca o pueblo? Trelew. Ah, Trelew. ¿Hace frío? Sí, ahora en este momento sí. O sea que literalmente vos describís un poco lo que veías. Exacto, porque mis padres son oriundos de ahí, somos agricultores, mi primer oficio fue agricultor. Soy agricultor, también trabajo en eso. Y yo crecí escuchando estas historias e inclusive estuve también con caballos así trabajando, mi padre. Entonces, mi padre tiene una adoración por los caballos percherón porque gracias a ellos podían ir al pueblo a vender manteca, podían sembrar, podían recoger la siembra, podían... Son renobles. Es el animal, gracias a Dios, hoy ya no se necesita para las tareas porque ya el animal no tiene que sufrir y todo eso. Pero bueno, eso es muy de esa época. En mi pueblo fue así. Así que para mí fue describir eso lo que yo crecí, conocía. Y fue un exitazo, un exitazo. Como todo éxito que no lo ves, no... Yo no, no... Te digo la verdad, no pensé que era la canción. Compusimos algunas más y qué sé yo. ¿Te acordás si yo te pregunto ahora cuántas reproducciones tiene? Más o menos, ¿cuántos millones? Mirá, está grabado en seis idiomas, en italiano, en portugués, en inglés, en... No sé. Un montón. Muy bueno, en otros idiomas. Las traducciones las hiciste vos. No, no, todo eso lo hace la editorial líder. Ah, o sea, te lo estábamos pidiendo. Pero es la misma base, claro, todo. Pero ¿qué es? Perchariño, en portugués, en italiano. El portugués es... Meu caballo. Meu caballo. Meu caballo. Eso es bastante malo, agata, castellano. Claro, pero es como otra cosa. Caballo peperone, en italiano. My draft horse, en inglés. Una cosa así. Y en los videos, el primero que salió ya está arriba de las 1.200 millones de visitas. ¡Ah! Che, ¿sabías que tenés más visitas que los Rolling Stones, en algunas cosas? 1.200 millones de reproducciones. Sí, es una locura. Y sigue sumando. Y sigue sumando. Y cosas muy lindas me pasaron. Porque, por ejemplo, ver en la ciudad, en Trelew, ver venir un día unos nenitos con el peluche abrazado, percherón, y ahí empezás a caer en cuenta. Y no sabían que eras vos. Yo, no, no, la alegría que tuvimos cuando salió fue... ¿Y vos no le decís? Che, ¿viste ese peluche? No, no. ¿Los peluches los haces vos también? No, no. ¿Pero cobraba por el peluche ahí o no? No. ¡No! ¡Tremol es el peluche! ¡Uy! Toqué algo sensible. Transmitís la sensación de que a vos no te frustra no ser reconocido como el creador de semejante hit. Que, bueno, son las circunstancias. Lo que pasa es que la plenitud que vivimos con mi familia, hoy me acompaña mi mujer, que nosotros formamos una familia de muy jovencitos. Yo tengo tres hijos y nos criamos en ese sueño y toda esa historia. El día que lo vimos realizado, la plenitud que tuvimos ahí, la felicidad que tuvimos, lo demás es parte, sí, pero bueno, yo creo que ese día vivimos lo máximo que podíamos vivir. Bueno, a nosotros nos encanta contarle al mundo, acá está el responsable. Porque además hay toda una historia que tiene que ver con vos, con tu familia, hay como una historia detrás de las canciones que quizás uno ni se imagina cuando las escucha. ¿Qué otras canciones escribiste aparte de esta? Para la granja, bueno, canciones de distintos estilos he escrito muchísimas. Estoy todo el tiempo componiendo. Pero de los clásicos de la granja. De la granja. Que los chicos reconozcan cuando se las canta. De los éxitos. ¿Cuál es tu, Yesterday? Doña Pancha. Ah. Que esa todavía, esa la sacaron en otro formato, me parece, en otro dibujito. ¿Cómo es que dice? Un día tres chanchitos se asustaron, pobrecitos, en la granja de Don Juan el Sembrador. Porque su madre, Doña Pancha, se metió como una chancha dentro de un zapallo rojo vermellón. Sal de ahí, Doña Pancha, es que no ves, que tus cerditos chillan porque no te ven. Sal de ahí, Doña Pancha, que asustás, a tres cerditos que lloran por su mamá. Y la de Al Aguapato, esa no es... También, esa compuso Alejandro y estuvimos juntos viéndole algunas cosas también. Esa fue más inspiración de Alejandro. Pero participaste de la creación. Esa también es. Así que hay cosas muy lindas, qué sé yo. Sí, y tus chicos llegaron a ser consumidores de la música de la granja de Zenón o ya eran más grandes. Más o menos. Mamá dice más o menos. Mirá, lo que sí te involucraba a mi hija mayor es la que cantaba las maquetas. Te ayudaba. Sí, porque ella canta muy lindo. A ella no le gusta exponerse ni nada, pero ella me ayuda en eso. Cuando se me ocurre algo, bueno, Rocío, vení y armemos esto y canta hermoso. ¿Cuántos años tiene? 24. Ah. Pero, ¿cuántos años tenés? Es decir, los niños son re jóvenes. Hubo otro tema delicado. Empezaste, claro, empezaste a tener el chico muy joven, evidentemente. Dijimos que le íbamos a poner buena onda. Sí, yo íbamos a poner buena onda. 44. Claro, fuiste papá a los 20, claro. Y papá a los 19. Ah, es joven. Así que crecimos juntos en mi casa. Y siempre tras el sueño este de la música, ¿no? Imaginate, yo era la oveja negra en mi pueblo. Todos agricultores, todo muy formal. Y yo salí de grande con este sueño de la música, que hoy sigo persiguiendo y que me da tantas satisfacciones, pero es una lucha constante y es un camino. Y a los 17 me picó el bichito de dedicarme profesionalmente y ir por todo. Bueno, ahí me metí en todos los líos que se pueden meter. Un agricultor que quiere ser músico. Y vos decís... Es una historia de película esa, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Voy decís? ¿La agricultura de allá qué es? Porque uno se imagina frío, qué sé yo, un poco árido. No, no, nosotros vivimos en un valle. Ajá. Lo atraviesa el río Chubut. Sí. Es un valle de 6 kilómetros de ancho por 60 de largo. Imaginate algo muy chiquito. Yo vengo acá, veo todo macro, todo grande. Ya te vamos a preguntar qué haces en Córdoba. Tenés que contar también. Bueno, sí, también. Estoy muy, muy contento con eso. Y bueno, ahí se hace, se cría como las granjas. Ese no, se cría ovejas, vacas, se hace forraje, pasto. Ajá. Frutas. Frutas. Hay muchos frutales. Se hace el cereza. Claro, el cereza. Qué rico, qué lindo. ¿Frutas rojos? No, no. No, no, no. Eso más de la cordillera. Ajá. Todo lo que es Esquel, Bariloche. Sí. Nosotros estamos a 700 kilómetros de la cordillera como para ubicarte. Y estamos a 60 de Madrid, del mar. O sea, estamos más sobre la costa. Pero mirá cómo diste la vuelta, ¿no? Porque seguramente tu papá te debe haber dicho, pero vení para acá con el percherón a llevar la manteca y vos terminaste usando percherón para triunfar en la música. Sí, sí, es muy loco. Me costó mucho ganarme el respeto porque imagínate, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo este tipo? Y yo soñaba que esto iba a pasar. Pero bueno, hasta que pase... Ché, llévate. Pasa un tiempo. Son muchos años, muchos años. Bueno, ¿qué estás haciendo acá? Contanos, ¿por qué estás en Córdoba? ¿Qué te trae a Córdoba? Bueno, tengo que volver a ese disco Autorretrato de Buenos Aires. Este, grabo una canción que se llama Carita de Luna. Y cosas del destino, no sé qué, el grupo guaraníes de acá de Córdoba. Claro, los guaraníes. Son lo más. No me queremos la casa. Le mando un beso a Laura y a Martín porque estamos en la casa de ellos y todo. Me conocí por primera vez ahora. Tengo una amistad virtual de hace dos años con ellos y me conocí ahora por mí. Ellos les interesa esa canción y graban como corte de la banda de difusión Carita de Luna. Que dice una cosa así. Tiene carita de luna, mirada de fuego, quema como el sol. El cielo está en su cintura, la miel en los labios, la brisa en su voz. La noche duerme en su pelo, despierta en sus manos locura y pasión. Anda toda enamorada, no tiene nada que envidiarle una flor. Y yo que ando de potro a risco cuando muerdo el freno, más quiero correr. Aunque al final del camino, de nuevo me toque perder. Me juego entero hoy, le digo la verdad, que es una fantasía, que no puedo más. Que me ha quitado el sueño y quiero ser su dueño, su eterna compañía. Bueno, ellos la canta. Qué bueno. Ellos la hacen mucho mejor. Bueno. Vamos a hacer una cosa, contanos todos tus redes sociales, cómo te podemos seguir, cómo la gente se puede sumar, por qué es hermosa tu historia. Dale, pero déjame decirte que... Lo que vos quieras. Me metí en, me encantó el tema del cuarteto, me crié escuchando eso. Muy bien. Y vine a grabar a Pira Estudios, mirá si los sueños no se cumplen. Pira Estudios. Amigo de la casa. El lugar de la historia del cuarteto. Ayer me encontré ahí en el estudio con el auge Quevedo. Ya empecé, viste, a asustarme un poquito. Y compuse muchas canciones y me metí en este meollo que me encanta, que me siento cómodo, que me gusta. Y Martín me lo permitió. Así que vine a eso, me llevo tres canciones grabadas, salió una yapa, un feat con ellos, con los guaraníes. Adelante ellos se van a encargar de presentarlo. ¡Qué hermoso! Y escribí, si me permiten, quiero mostrarle un cachito. ¿Por favor? De una canción que... Dale. Pero por favor, Darío, dale. Un casual encuentro en la vida, entre dos personajes, con muy distinta historia. Una entre veros vecinos, un intercambio de rolas. De un lado Romeo Santos y del otro la mona. Yo sé que cada uno en la vida, baila el son que le toque, al ritmo que más le cuadre. Pero en esta historia atrevida, se cruzaron dos personajes. Y entre un acordeón y una güira, inventaron su baile. Bailaron toda la noche, cuarteto, bachata. Dos cuerpos en celo no se despegaban, ella era ron con tequila. El puro ferne con coca, mientras llevaban cerquita, cerquita la boca. Toda la noche, cuarteto, bachata. El cordobés argentino y la dominicana. Se le hicieron las once, las doce y la una. Como dos tortolitos bailaban bajo la luna. El cuarteto, bachata. ¡Bailo! Se la vamos a llevar a San Carlos a esa. Con el mayor respeto, porque estamos en la cuna del cuarteto. Tiene aroma, el cito total. Eso tiene que sonar acá. Darío, un placer. No, no, muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Ah, hermoso. Ojalá vuelvas pronto. Ay, sí, o si no podemos hacer un intercambio cultural y nos llevas para tu pueblo. Que nos viene re bien a nosotras las conexiones. Pasamos por la Pampa. Claro. Y seguimos hacia el sur. ¿No es que queremos conocer a Percherón? Esperamos que pase el frío. Pues vale. Gracias, eh. Gracias. Pausa. Enseguida la flor entrevista a un artista que nos encanta, pero ahora... Tiempo de ir al súper. Ella es amigo de la casa. Vuelve 1, 2, 3 a libertad. Elegí cuánto ahorrar. Hasta el domingo aceite cocinero por 900 mililitros. Tres unidades a 1.023 pesos cada uno. Muy bien. Shampoo, acondicionador sedal por 340 mililitros. Tres unidades a 1.841 pesos con 40 centavos cada uno. Y tapa de asado de novillo por kilo 5.299 pesos. Libertad es elegir ahorrar siempre. Tenemos ganadores. Ganadores de hoy. No, no, tenemos ganadores, ¿no? Atención, tenemos ganadores. Sí, sí, sí. Lo vamos a repasar ahora. Bueno, mirá. Hola, seguimos. Hace 20 años me estaba preparando todo para mi casamiento. Qué lindo. Luciana Torres, 740, que es ganadora para Blow Up. ¿Y quién más? Cintia Robiglio. ¿Qué dice Cintia? ¿Qué dice Cintia? Hace 20 años tenía 9 años e iba a cuarto grado en la Escuela Manuel Belgrano, Zona Rural, Pilar. Y hoy, mirá, Tuki, ganadora. Qué lindo. Bueno, Flor, prepáremosnos para este tremendo festival que vamos a tener mañana en el Quality. Sí, que me parece que todos dijimos presente, ¿no? Para la cultura itinerante. Qué lindo. Con una grilla espectacular. Y que lo va a tener a él como uno de los grandes protagonistas, que ya es amigo de la casa. La última vez le preguntamos sobre el nombre, sobre los problemas que tuvieron por el nombre de la banda, por los dibujos que hizo. Esta vez le vamos a preguntar la consigna del día. Santiago Motorizado, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? Hola. 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 ¿Cómo andas, amigo? Hola. Bien, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá estamos. Bueno, hace 20 años, ¿qué estabas haciendo? Hoy estamos temáticos. Bueno, hace 21 años, este año se cumple 21 años de estar tocando con el Mató. Así que exactamente hace 20 años sacábamos nuestro primer disco. Era todo nuevo en aquel entonces. Esta vivía en La Plata y estábamos tocando nuestros primeros conciertos, ¿no? Así que todo dedicado, enfocado a la banda, igual que ahora, ¿no? No cambió mucho en ese sentido, pero bueno, era otro mundo, otra forma de cómo se conectaba la música con nosotros y con los demás y nada, tengo los mejores recuerdos de aquel entonces. Bueno, pero un par de cosas cambiaron mucho, ¿no? Fueron cosechando un par de tesoros en el medio. Sí, totalmente. Todo el mundo cambió y todo lo que pasó con la banda, la respuesta de la gente, el recibimiento de todas partes, viajamos por todas partes del mundo. Vivimos un montón de aventuras, pero la esencia es la misma, ¿viste? Yo me voy para 20 años atrás y estar pensando en cosas, pensando en canciones, pensando en cómo encarar un show o la próxima portada de un disco, todo eso, la esencia es lo mismo. Sí, es así. ¿En qué estás pensando en escribir para una próxima canción? Está buena pregunta, está buena pregunta. Tengo una canción ahí que tengo que terminar, tengo que hacerle la letra y me está costando saber para dónde encarar. Lo tenía muy claro con Super Terror, que ese último disco salió el año pasado. Ahí escribí un montón sobre cosas que me pasaban en ese momento y un poco a veces uno queda agotado de esa expulsión, ¿no? Pero siempre hay algo para escribir, siempre hay algo que aparece a último momento que transforma en palabras, pero bueno, ahora no sé. Pero hay artistas que por él le escriben al amor, hay otros que dicen, bueno, yo voy más por la paz mundial. ¿Vos qué sentís que es el tema que tenés en la cabeza últimamente? Me encanta. ¿Querés que te ayudemos? Que tiramos ideas, ¿eh? Siempre hay que ver cosas que te pasan a vos. A ver si me inspiro un poco. Mirá, trato de escribir, creo que es importante que el momento de escribir sea a partir de algo que realmente te haya interpelado profundamente y puede ser, por lo general son cosas que te pasan a vos o puede ser cosas que le pasan a alguien cercano pero que realmente te pegaron o te llegaron como algo propio, ¿no? Eso para que salga con potencia esa idea y empiece a aflorar la palabra. La verdad uno puede escribir sobre cualquier cosa, una película, he escrito sobre películas que me conmovieron mucho, situaciones, amistades, amores, desamores. Entonces, e incluso cuando voy a abordar otras temáticas, siempre todo lo mezclo y todo está relacionado con la propia pasión, con el propio amor, ¿no? Trato también siempre que las letras tengan esa distancia, ¿no? Y que el que las está escuchando, el que las está leyendo, tengan un margen para poner ahí su propia experiencia. Entonces que cada uno interprete lo que quiera. Bueno, Santi, en ese punto te vamos a dar una idea. Ah, re atrevidos ellos, pero no importa. Hoy estamos re temáticos porque un programa de este canal está cumpliendo 20 años y muchos de nosotros formamos parte y hace 20 años éramos otras personas. No nos habían pasado un montón de cosas que ahora nos pasaron. Flor, por ejemplo, veía ese programa desde su casa yendo a cuarto grado de la escuela y hoy es compañera nuestra. Es como que nos vuela la cabeza pensar el paso del tiempo. A veces no nos damos cuenta y cuando caemos en la cuenta decimos... Pasó una banda. Por favor. Un montón. Digo, qué lindo si nos pudieras componer una canción que nos identifique con el paso del tiempo, Santi. El paso del tiempo, sí, sí. Un poco de las canciones, un poco de superterror, habla, no del paso del tiempo, pero sí de cómo cambiaron los tiempos y cómo en la actualidad todo es diferente y mucho tiene que ver la tecnología, ¿no? Y cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con todo, con nuestros seres queridos, con las cosas que nos apasionan, que yo siento, por lo menos cuando está escribiendo que está un poco pesimista, siento que la tecnología nos separa un poco de las cosas, ¿no? Parece a primera vista que nos acerca, ¿no? Porque hace que podamos hablar más fácilmente con nuestros seres queridos, que más fácilmente podamos escuchar música de todas partes del mundo, pero a la vez hay una distancia ahí que tiene que ver con la experiencia, con recorrer una aventura, con ir a buscar ese tesoro que deja de existir, ¿no? Por la facilidad y por ese confort que plantea la experiencia que a veces nos debilita un poco. Ay, Santi, ¿cómo? Y después... Sí. No, perdón, nos llamaron para esto. No, no. Ahí es tan lindo charlar con vos. Tal cual, vos sabés que vos vas a pensar qué le pasa a esta gente, pero hoy estamos muy nostálgicos. Sí, sí. Te hubiese encantado la nota que tuvimos antes, que fuimos a un videoclub. Mirá todos los VHS que tenemos acá. ¿Ibas al videoclub? Ahí está. Y creo que a vos te gusta un poquito mucho el cine, ¿no? ¿Qué te acordás de haber visto así? No, no. Me acuerdo una cosa de mi infancia que era... Nosotros, mi viejo, siempre fue empleado público, nunca sobró nada. Somos cinco hermanos, éramos cinco hermanos que vivíamos juntos. Una familia numerosa con nuestras limitaciones. Pero estábamos muy contentos porque mi viejo no teníamos para escuchar CD, no teníamos nada de tecnología, pero sí un día se puso las pilas y trajo una videocasetera. Yo me dije, qué grande se la jugó y después me enteré que se la ganó en un sorteo de la oficina. Y éramos los únicos en el barrio que teníamos videocasetera y apenas había videoclub en la ciudad, en La Plata. Entonces era ir al centro, era toda una aventura, salir en familia, al centro, todo junto, a que cada uno se alquile su película, ¿no? Entonces volvíamos y veíamos las películas de todos y era el momento de felicidad extrema, porque era algo novedoso, ¿no? ¿Cómo? Hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Ahora está todo más fácil, ¿no? En las plataformas o lo bajás de internet o Netflix o lo que sea. Pero en toda esa recorrida había una aventura, había algo más. Solo el hecho de ver la película y algo que te unía, en este caso, con tus amigos, tus seres queridos. Incluso venían los amiguitos del barrio a ver películas a casa porque éramos los únicos que teníamos videocasetera. Pero para, Santi, igual te digo una cosa. Yo creo que eso debe haber sido un poco piedra fundacional en tu casa, porque vos después hiciste todo ese recorrido con la música y tu hermano también un poco con las películas debe haber sido bastante influenciado para seguir en una carrera que contá vos a qué se dedica. No, total, total. Mi hermano más grande dibujó historietas, dibujó, trabajó para DC Comics, para Marvel, dibujó títulos como Batman, Superman, un montón de cosas, es un crack total. Y obviamente nosotros de rebote heredamos, yo y mi hermano, sobre todo mi hermano Facundo, que también se dedica al cine, trabaja editando, editó El Encargado y otras series. Y eso fue muy importante, totalmente. Son todos picantes ustedes. Son todos muy picantes. ¿Cómo todos qué? Son todos picantes, son todos buenos. Todo por ese sorteo de la oficina, Santiago. ¿Ves? Te das cuenta. Es la suerte, ¿no? Bueno, verte de nuevo y verte disfrutando. Sos una persona, siempre te lo decimos, no solo que tenés una energía hermosa, sino que se nota que disfrutás de las cosas. Así que invita a los cordobeses a disfrutar mañana, porque va a estar muy lindo este festival. No, sí, estamos contentos de volver. La verdad que siempre nos tratan muy bien. El festival va a estar buenísimo. Hay en el Quality, que también está re bueno. Hace mucho que no tocamos ahí. Y nada, con la expectativa más alta, porque siempre que vamos la pasamos bien. La última vez que tocamos, presentando Super Terror, fue el récord para nosotros. Nunca había venido tanta gente en Córdoba. Así que nada, quedamos felices y con muchas ganas de volver. Así que mañana esperamos lo mejor. ¿No venís con tiempo para hacerte una recorrida? ¿Podemos llevarte a un videoclub? ¿A tomar un chori? ¿A comer un chori? ¿A tomar un café? ¿Hay videoclub todavía? Sí. Recién estuvimos, hicimos un móvil ahí. Sí, sigue existiendo. Ah, bien, bien. Perdón. Bueno, sí, en Buenos Aires también hay videoclub todavía. Sí. La verdad que ahora estoy en Uruguay, en este momento. Hoy toco acá. Y llego, nada, llego como para ir a probar sonido. Llego muy justo. Llega muy enjuado, ¿no? No, pues llego bien. Ya tengo todo armado de la logística, pero no llego como para pasear. Esa es la más gana. Bueno, pero algunas veces, no sé, en México, Perú, te pegás unas volteretas, te sacás fotos con murales y esas cosas. Siempre que puedo, me encanta. Sí, sí, me encanta pasear. Y a todos los chicos de la banda les gusta mucho pasear, que es fundamental. Parece algo común, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Hay bandas que sufren un poco viajar, a nosotros nos gusta mucho y siempre que podemos nos hacemos de días libres para pasear un poco. ¿Y qué hacen? ¿Impirados en TikTok o cómo arman los recorridos para conocer ciudades? Gracias por hablar con nosotros, como siempre te decimos que te trate muy bien Córdoba y que lo disfrutes un montón. Gracias, gracias, nos vemos. Adiós. Gracias, amigo. Ahí está, chau, chau. Qué maestro. Cultura generante, hay un montón de bandas. La iglesia impresionante está nuestro amigo Juan Ingaramo, está... La Berizzo. Nathalie Pérez, La Berizzo. Tremendo, sí, sí, muy, muy lindo. Así que vayan a disfrutarlo en el quality a partir de las 6 de la tarde. Y están buenos estos festivales porque por ahí se cruzan un poco y eso sí que... Obvio, sí. No, y además, yo saludo mucho que este tipo de festivales se hagan en la ciudad de Córdoba porque por supuesto que tenemos la suerte de tener grandes festivales en el verano, pero durante el año está bueno que haya grillas así de muchos ángeles. Variadas. Claro, sí, y además vas todo el día, podés ir con la familia, como va a ir acá mis compañeros. Por supuesto. Yo te quedás ahí todo el día. Así es. Gente, antes del cierre, tengo buenas noticias para vos. ¿Qué vales? Y es que Nobis Medical tiene tremendas promos para sumarte a la cobertura más completa. Podés afiliarte con tu recibo de sueldo, monotributo o de manera particular con un 35% de descuento. Búscalos en sus redes sociales como Nobis Medical y entérate de todo. Nobis Medical Salud en movimiento. Bueno, qué movilizador ha sido este... Seguimos. Ay, lo podemos hacer igual. Pero muy movilizador para todos porque estuvimos bien temprano en los 4 de esta mañana con el festejo de los 20 años de arriba Córdoba. Después vimos ganar a las Leónas la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con la representante cordobesa, Julieta Jancuna. Y ahora este programa con todo. ¡El archivo! Nos vimos muy jóvenes que fui muy shocky ante eso. Lo del archivo fue tremendo. A mí me mató el dato, ¿no? Yo no me acordaba de que tu incorporación arriba a Córdoba fue unas semanas después, pero vos ya sabías cuando estábamos al aire que... Sí, ibas a ir, pero no al aire, porque recordemos que en una primera instancia Deportes lo hacía Jorge Cuadrado y Federico Tolchín. Sí, sí. Y después, como dijeron, bueno, basta, necesitamos a alguien que realmente... Largas semanas o meses... Ahí apareció Manuel. Claro. Muy bien. Yo me sumé el 16 de agosto, o sea, el 16 hacemos otro festejo más. Claro. Buena esa. Y yo salí en off. El no lo fest. Mira, o sea... Salí en off. En off salía. Uno está tan metido en todos los festejos de Diego Cuadrado. ¿Y la cara la pusiste, qué, dos meses después? No, 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 en el 2005 recién. Ah, montón. Nosotros también cumplimos años en el canal. Yo entré para arriba a Córdoba. Yo ya venía de... Vos ya estabas de... Dos años antes, sí. El Fede ya era un señor de las medias. El Fede ya... Tenía su segmento... ¿Cómo se llamaba Fede? A fondo. Mira, eh... No, a fondo. A fondo. A fondo. A fondo. Federico Tanchisti me hizo el casting a mí. ¿Y qué tal? Hicimos un noticiero juntos donde él me iba tirando temas y yo tenía que hablar. Ese simulamos que conducíamos noticieros. Yo ya era del canal, la alenó. Ese video se perdió. Qué macán. Che, por suerte hoy pudimos pasar videos porque Carlos Luna es nuestra jugada. Siempre Carlos Luna presente con... Gracias. Nos tenemos que ir. Chicos, siguen hermosos como siempre, como hace 20 años. Gracias, Flor. Les felicito. Gracias, profesionales. Los quiero mucho. Hasta el lunes. Igualmente, igualmente, Flor. No, no, no. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocerse el caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocerse el caballero. Gracias.